El terror que representa Punta Catalina para las personas del entorno y por qué hay que cerrarla, según el Comité contra el Cambio Climático. El Comité de Lucha contra el Cambio Climático planteó que desde su origen la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina en base al carbón mineral fue un error, y debe ser cerrada de inmediato. La entidad propone el cierre inmediato de la central Punta Catalina tras dar a conocer el informe de una investigación independiente sobre el impacto ambiental de la operación de la generadora, instalada en la provincia Peravia. El ambientalista Enrique de León y el ingeniero especialista en energía Raúl Cabrera, entrevistados en el programa A partir de Ahora, de Acento TV, afirmaron que el estudio demuestra que la operación de Punta Catalina con el carbón mineral está ocasionando contaminación en la República Dominicana, en Haití, en Cuba y en Jamaica. En el informe se afirma que en el peor escenario de esta contaminación en la provincia Peravia se podría producir 5 muertes prematuras al año, 510 días de baja o ausencia laboral por enfermedad, 108 años de vida perdida y 5 años de vida con discapacidad. Para que Punta Catalina pueda funcionar con un combustible que no sea carbón, se hizo tarde. Hoy día el gas es inviable. No hay proveedores, expresó De León. Ambos activistas consideran que los 750 megavatios que deben aportar la central Punta Catalina. Bien se pueden obtener con la instalación de paneles solares mediante un plan que facilite el financiamiento, en el que pueden participar el Estado y las cooperativas de ahorros y créditos. Enrique de León y Raúl Cabrera dijeron que lo peor permitiría que la central termoeléctrica Punta Catalina siguiera operando con el carbón, porque se trata de la salud y de la vida de muchas personas. Gracias por ver el video.